Estas imágenes que en Semana Santa captó el usuario Andri Reyes mostraron a Tuxtla Gutiérrez vacía. Y es que de acuerdo con el secretario de Protección Civil Municipal, Eder Mancilla Velásquez, 94 mil 448 vehículos salieron de la ciudad por la entrada poniente La Pochota y por Copoya. Terminamos con faldo blanco, hasta la fecha sigue el operativo no terminado, sabe todavía que sigue la temporada vacacional, la parte de los planteles educativos todavía siguen en vacaciones, algunos siguen haciendo visitas a estos puntos turísticos o están fuera. Se va a incrementar esta parte del operativo ya otra vez de manera general a partir del día viernes, hoy domingo, que es cuando ya regresan muchos nuevamente a la ciudad capital. En Tuxtla hubo saldo blanco y el reporte del nacimiento de un bebé en plena entrada de Tuxtla. La oportunidad de dar atención a una femenina de 20 años que venía viajando de Tijuana hacia su destino Tuxtla Gutiérrez, donde afortunadamente estaba la ambulancia ahí, que siempre tenemos un punto, también un módulo, un puesto de mando, y se dio la atención. Ahí hizo la labor del parto, pues dio a luz en la ambulancia y posteriormente fue llevada al hospital, este doctor Pascasio Gamboado. El secretario de Protección Civil destacó que durante la Semana Santa, el personal estuvo activo en nueve puntos de la ciudad que registraron concentraciones. Ahí llevaron un conteo de personas y en algunos puntos de vehículos. El que registró más visita fue el zoológico Miguel Álvarez del Toro, con una afluencia de 12,902 personas y 1,634 vehículos. En segundo lugar, el Parque Cañahueca, al cual asistieron 12,414 personas y 2,143 coches. Destacó que el balneario San Agustín sea uno de los sitios que haya recibido un número considerable de personas. Ahí contaron a casi 9,000 y 1,053 vehículos. En lo que corresponde a lo que es el balneario San Agustín, este lugar que se ha vuelto como un ícono ahora para los visitantes, mismo los que están acá en Tuxta Gutiérrez y también gente de fuera, pues ahí sí subió muchísimo. Tuvimos la visita de 8,951 personas. Además, dijo que otros puntos donde se hicieron presentes fueron los parques públicos. Y bueno, y la parte de los parques que tú sabes que también son puntos de reunión, como son el Joyo Mayo, el Cañahueca, el Parque del Oriente, el Chapasionate y la Marimba, que justamente en las noches cuando más hay afluencia en este sitio. Pues la verdad estuvo muy concurrido, hubo más personas que el año pasado, no es lo que se esperaba, esperábamos un poco más para este año. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.